¿En qué momento pasé de ser un guardián ancestral de la joya más poderosa del mundo? Hacer una chacha limpiarretretes. ¡Qué bonito! Mientras uno está aquí limpiando como esclavo, la otra reina está tomando la ducha más larga de la historia. No te cases con ella, me dijeron. No te conviene, me dijeron. ¿Pero acaso escuché? No, igual me arrodillé con el anillote como menso. Pero me va a escuchar. Hoy es fin de semana. Que al menos me ayude a hacer la cena. ¡Hey, Roche! Necesito hablar con... ¿No? ¿Qué? Por las esmeraldas del caos. ¿Por qué no puedo salirme con la mía? ¿Por qué eres fácil de manipular, mi amor? Porque cada noche te salvaré. Y todas las noches aquí estaré. Y es que cada noche despertaré. Estoy andando en una solución. Porque cada noche ayudaré. Y todas las noches te cuidaré. Yo sé que cada noche todo es igual. Yo sueño en una solución.